¡Comibes! ¡Gracias! 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 ¡Aquí a las señores, y a los invitados, Jorge y Jimena, Jorge, de moda, para compartir con Jorge y Jimena, que conoce esta noche, su noche especial. Tan especial, que tuvieron una gran vida para ellos de hoy día y por siempre. Hoy, para el resto de sus días, estarán juntos y esperamos. ¡Gracias! 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 porque el corazón fue tu y yo 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 y y y y y y y